¿Qué pasa tunantes? Ya estamos otra vez aquí con Transmissions Element 120 y bueno, vamos a seguir, pero bueno, me dijeron por ahí un suscriptor, y le doy las gracias desde aquí, que donde estábamos es la última fase ya, la última misión, ¿vale? Bueno, me entristece un poco porque me estaba gustando mucho el juego, pero bueno, está bien saberlo, yo más o menos ya sabía que era cortito, ¿vale? Pero tan cortito, en fin, bueno, hay que tener en cuenta que es un mod del Half-Life 2, que no es un juego propiamente dicho, y bueno, tampoco le podemos pedir mucho más, porque bueno, está divertido, está divertido, pero te quedas con el sabor de boca amargo ese, es decir, jugaría bastante más a esto, en fin, bueno, vamos a ver si ya conseguimos pasárnoslo, ¿vale? No podemos abrir nosotros aquí, ¿no? Bueno, tiene que ser los gigantones disparando, ¿vale? He bajado un poquito más el sonido del juego, porque el otro día me parece que se oía un poco fuerte, pero en fin, ya sabéis que desde que me cambió el micro, estoy buscando combinaciones, mierda, lo he cogido, vale, ha caído, ¿no? No, ahora sí, vale, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué tal, vamos a coger esta, vale, venga, vamos para allá, vamos para allá, estamos aquí, vamos a tener todas las puertas abiertas, por aquí no hay nada, vale, eso lo podemos reventar, sí, vale, vale, ya vemos allí a un gigantón, uno de estos, corre, corre, que tengo un, uno de esos disparando, ah, no, es el gigantón, es el gigantón, vale, vale, rápido esta, vale, venga, ya me están reventando los muros, ya me están reventando los muros, vamos para arriba, vamos para arriba, que desde aquí arriba, se me da mejor, vale, vamos, 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 que no nos vean, venga, vale, ya estamos arriba, a ver, ¿dónde los tenemos? Aquí hay uno, toma, vale, venga, bueno, ahora, yo el otro día me estaba preguntando, vale, cuando estaba editando el vídeo, me estaba preguntando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, digo yo, algo tendremos que hacer aquí, y habrá algún tipo de acción que tendremos que hacer para pasarnos esta misión, vale, lo que no sé es el qué, ah, que fallo más, se ha parado justo en ese momento, no me puedo permitir esos fallos porque ya sabéis que no hay muchos misiles, y sin embargo, gigantones de estos, no sé si, es otra de las dudas que tengo, tengo que centrarme, eh, 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 me ha subido hasta aquí el tío, eh, bueno, como os decía, otra de las dudas que tengo, mira, mira, ah, vale, vale, esos han salido de allí, esos han salido de allí, vale, vale, o sea, vale, esa era la duda que yo tenía, o sea, siguen saliendo, eh, gente de esta, a montones, o sea, quiero decir, pues muchos que mate van a seguir saliendo, porque claro, entonces a lo mejor lo que tenemos que hacer es buscarnos la forma de pasarnos esto, ¿cómo? Ostras, ¿quién me ha dado? ¿Cómo? Pues... ¡Ah! ¿Veis, veis, veis? ¿Veis cómo eso se...? ¿Veis cómo eso sí que tiene que ser algo? Vale, veo escaleras, veo escaleras por allí, veo escaleras por allá, lo que no sé es cómo subir ahí, vale, he ido apando gigantones juntos, a ver, me va a subir gente aquí, casi seguro, a buscarme, eh, eh, no me disparéis, bueno, eh, vamos a ir a la aventura, a ver si encontramos alguna forma de... de pasarnos esto, no, esto no, esta, vale, porque claro, es lo que os digo, tiene que haber alguna manera de... tiene que haber alguna manera de pasárselo, o sea, tiene que... 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 que tendremos que hacer algo, ¿no? Matarlos, yo pensaba en un principio que era acabar con ellos, pero claro, eh... no lo tengo tan claro ya, no lo tengo tan claro, no lo tengo tan claro, eh, vale, estamos debajo de uno, corre, 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 que me ha matado, que me ha matado, no lo sé, no sé que me ha matado, no lo sé, puede ser que... que haya disparado al coche que tenía al lado y me haya dado a mí, no lo sé, eh... vale, bueno, eh, pues nada, voy a dedicarme a buscar, eh, alguna manera de pasármelo, porque ya os digo que yo creo que matándolos no es, porque el otro día conseguí matar a dos, o a uno, no estoy seguro si era uno o dos, es que de aquí salen ellos, de aquí salen más gigantones, por lo menos de allí ha salido uno, bueno, ya lo habéis visto como ha salido de allí, con... con más tropas, ahí vienen las tropas, con este arma también los mato, ¿no? pues voy a usar esta, en un momento, para lo lleno de misiles, así que claro, igual... hay que hacer alguna otra cosa, o buscar algunas escaleras para subir, o... bueno, voy a dedicarme a eso, a buscar qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? por aquí se puede subir, hay unas escaleras, ¿se puede subir? ¿Puedo subir? No puedo subir, ¿no? No, no, están de adorno, ¿no? Vale, 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 perfecto, están de adorno, y yo aquí comiéndome todo el montón, ¿quién me está disparando? A ver, al grandote, fíjate, los grandotes, aquí dijimos que no había nada, ¿no? Eh, 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 vale, hay una puerta, un bonito no, vaya, me ha... me ha ido a dar, bueno, no, no pasa nada, no pasa nada, me estoy empezando a poner nervioso, no, en fin, algo, algo, vamos, alguna, alguna manera, tiene que haber de, de pasarse la misión es que no lo sé a ver a ver no tenemos aquí nada con el tabulador no se abre nada ni un tipo de eso que te diga lo que tienes que hacer, no sé, algún tipo de pista a ver vamos a eliminar hay no, le he dado mal no sé, algo estoy pensando que no caigo que puede ser es que no tengo ah sí, tengo sí pero no lo veo pero este está empezando no, no le he dado por ahí dentro no lo puedo pasar entonces las escaleras hemos dicho que no nos valen de nada no nos valen de nada vale, vale pues no sé voy a buscar rápidamente otros sitios donde pueda entrar o pueda haber otras cosas aquí iba a mirar yo el otro día pero claro, es que esto es un callejón sin salida y aquí me van a dejar encerrado si vengo ay, que se me acaba la energía y no puedo correr corre, 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 corre corre, corre eso tampoco ahí tampoco aquí sí esa es la que hemos entrado varias veces voy a probar locurones voy a probar locurones no o sea, se mueve pero no y ahí al tampoco vale pues que quiere que diga como me dispara y esto tampoco se puede coger ni hacer nada con ello llevo una metralleta ahí arriba pero pero no hay manera de no sale nada de activar ni aquí una barrera nada por aquí no se puede hacer nada verdad no entonces habrá que acabar con ellos es lo único que se me ocurre o sea es lo único que se me ocurre acabar con ellos acabar con ellos vale porque aquí en este garaje tampoco se puede entrar esa puerta tampoco vale esto me lo han roto ya vale es que voy a venir aquí y voy a esperar a que vengan los los señores estos los que van andando espérate que tengo ya ahí a los gigantones vale los que van andando están ahí vale vale donde estás vale se ha muerto verdad eh 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 tranqui 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 es que tengo los dos gigantones ahí y no no me van a dejar tranquilo verdad no no me van a dejar tranquilo pues nada vamos a darles cañufla ah que malo que malo ah y encima tengo la aquí el misil ese estaba dando vueltas por ahí verdad y tengo la torreta que no le he que no le he roto ahora si ah pues no a ver no y esa torreta no la puedo coger yo es que no puedo subir de ninguna manera aquí verdad no o sea hay hay aquí una escalera pero vamos no sé no sé hoy va a ser el día de las muertes jejeje claro es que ya lo he intentado tantas veces acabar con ellos que yo ya estaba pensando eh que habrá que hacer otra cosa aquí o qué no sé no sé no sé no sé en fin no se me ocurre que más porque a ver a ver esto está en el número vale con el 1 pasamos entre esta y esta vale vale es para saberlo así no tiene que estar todo el rato cambiando de arma bueno no va a subir ya o qué ahora espunta ahí no lo he matado verdad no lo he matado no eso sí y de arriba creo que no ¿no? no ya ha cogido y de aquí es que no le puedo dar ay que mal que mal que mal que mal no eh mal 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 esta muy mal eres muy malo jejeje a ver 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 o sea la única manera que o sea el único sitio en que podemos subir así es ahí es ahí esa finca o sea esa finca esa que está en obras ala ala jajaja me ha finiquitado así en plan me ha finiquitado bueno pues para ser la última misión sean lucido eh sean lucido sí señor sí señor sean lucido pero muchísimo 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 vale venga rápido no 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 esto venga ponte ahí venga ves ves ah no ah mira pero con esto lo podemos vale o sea que esta arma si hace daño vale vale esto lo tenemos que tener presente para mmm con los gigantones también eh veis como si que les hace daño porque vamos por lo menos a estos a los gigantones tampoco lo tengo tan claro pero voy a quitarme la luz porque voy con la luz antes iba con la luz igual me ven más fácil con la luz no bueno sería lo lógico no me voy a poner por aquí dale y fuera no me voy a poner por ahí que si no me van a dar otra vez al muro y me van a matar sube 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 vale pues nada vamos a ver si es dándoles dándoles cañufla porque claro igual es dándoles cañufla aquí no se yo le voy a dar mucho rato y a ver si cae parece que si les hace pupa ¿no? parece 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 no lo parece hombre a lo mejor no le hace tanto como los misiles ¿no? pero pero parece parece voy a darle todo el rato al mismo a ver si al final cae no se tranquilo aunque no estoy yo muy seguro eh no estoy yo muy seguro no hace ningún no se no hace ningún o sea no parece que le hagamos nada ee no se voy a probar voy a probar y no se si en 10 disparos más no ha caído pues ya lo tenemos que dejar por vamos que no habrá manera con esto hombre me parecería muy fácil eh que con este arma que no se te acaba la la munición los puedas matar pero no se ya que a los pequeños me está dando mucho es que no me quiero ir porque si se mueve y luego lo pierdo de vista no voy a saber si es el mismo como hay varios por lo menos dos al principio hay dos pero que luego sale otro más nada 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 esto no esto no le hace nada a los grandes vale vale pues nada simplemente quería probar y ya está probado vale pues nada vamos a darles con con esto con el lanzamisiles a ver a ver si viene tengo uno allí tengo uno allí ven para acá acércate más acércate más anda toma toma y toma venga a ver si por lo menos soy efectivo con los misiles aunque porque yo creo que no hay suficientes para acabar con los tres que no sé si saldrán más que igual luego salen más eh pero yo que que yo haya contado ah no 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 que mal este tiene que estar a puntito pero lo que no sé es si con estas armas les hacen algo yo creo que no eh yo creo que estos solamente es con los misiles pues estas armas yo creo que les hacen cosquillas pues yo creo que les hacen cosquillas pues nada vamos a coger aquí los misiles donde estas allí solo hay uno no verdad tiene que haber dos verdad vale aquí esta toma vale aquí no verás no uy pero si le he dado un tolo morros porque no le he dado no uy corre 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 ay jolines ah que por aquí no se puede no 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 quiero los mamates ala 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 bruto toma y aún no caes pero 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 cuánto aguantan estos tipos cuánto aguantan estos tipos si se puede saber voy a poner a la cabina como no me de prisa vale bueno acordémonos que aquí tenemos también en la pared aquella lo de la vida y lo del escudo pero quiero guardarlo para el final a ver a ver no nos acerco mucho aquí allí hay uno y por aquí tiene que haber otro uy ha rebotado verdad ha rebotado o que ha pasado ahí oh que mal que mal que mal chena que mal muy mal eh vale voy a ir andando gente vale a ver que vayan aquí es que ya no se ni por donde me disparan ahí está ahí está ahí está es que es que me tienen rodeado si es que me tienen rodeado a ver y luego ya os digo eh o sea difícil difícil que tranquilo madre mía no se no se la verdad es que lo veo bastante bastante difícil eh este juego se la han currado bastante en el nivel de dificultad está bastante venga que aquí tenemos misiles que no hemos cogido verdad tendríamos que tener misiles que no hemos cogido donde están aquí ya están aquí reventándonos las paredes ahora ya no se cual está tocado y cual no ese es el tema vale se echa mucho humo vale perfecto ha caído uno bien 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 vale tengo un misil aquí allá enfrente hay dos más ahí no hay nadie verdad vale ahí lo tenemos el otro el otro no echa humo vale ah vale eso es la forma de saberlo cuando echen humo es que están a puntito de caramelo toma bien 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 claro pero ahora fuera fuera que va a disparar ahí que va a disparar ahí a ver a ver si nos podemos ocupar de estos que vienen andandito no tengo de la de la magnum ni cachis hay que acabar con ellos con esta vale si ya está a ver que no nos dispare aquí y nos mate vale ahora corriendo 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 venga 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 vale perfecto se ha enfadado se ha enfadado el grandullón se ha enfadado el grandullón oye pero si le he disparado a él en serio en serio yo hay veces que no se porque hacen eso los misiles hacen una no 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 me has pillado en mal sitio me has pillado en mal sitio a veces los misiles hacen no sé una cosa más rara ahí vale perfecto vámonos corriendo venga 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 ahora ya no sé si me quedan más misiles por ahí creo que no voy a voy a hurgar por aquí ah mirad mirad aquí hay más sí 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 vale y aquí ya no tenemos más ¿no? otro más vale perfecto vale 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 venga a ver si podemos acabar con este aunque sea era este ¿verdad? el que teníamos ya vale bueno le he dado una patica pero le he dado toma toma vale vale voy a recargarme lo del traje lo tengo pues casi casi agotado esto es el escudo digamos ¿vale? oye 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 lo que no sé es si me quedan ya más misiles creo que no ah sí 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 hay enfrente hay enfrente hay enfrente aquí no aquí no venga carga 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 aquí aquí ¿no? aquí creo que había uno aquí dentro ¿puede ser? vale uno bueno no nos da una piedra a ver si se puede romper con esto pero claro fijaros lo que cuesta y tampoco se puede porque por la otra parte está a lo mejor el truco y lo revientas vale vale ya echa humo vale vale ya echa humo eso quiere decir que lo tenemos casi 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 claro lo quiero tener cerca lo quiero tener cerca para no fallar ala pepinazo que no se ha soltado ahí vale pero no ha muerto y ahora ya sí que creo ah y aquí tenemos a otro cágate lorito yo no creo que haya misiles ya más que yo sepa aunque bueno hay ciertas escaleras por aquí no se podrá entrar a ningún lado no 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 sería demasiado hay ciertas no escaleras sino hay algunas terrazas a ver a ver a ver si puedo llegar allí sin que me maten venga he cogido balas vale he cogido balas pero no 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 yo necesito misiles y por aquí no hay ya no por aquí los he cogido todos vamos allí allí lo he cogido vale fijaros ahí ahí se puede ver unos tablones para pasar de un lado a otro no sé creo que se puede subir a ese tejado ¿cómo? pero no lo sé no tengo ni idea No sé si con esto le hacemos algo Yo creo que no Yo creo que no A ver, ¿cuál es el que he echado con este, verdad? Sí Yo creo que con esto no le hacemos nada Bueno, ahora de vida vamos bien ¿Vale? Pero el problema que tenemos Es eso, que no nos quedan No nos quedan misiles Vale No, no, no Apechaba que había caído Y había caído con este No, 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 no ha caído ¿Y en las patas? ¿Lo llevamos en las patas? ¿Lo llevamos en las patas? Ya, ya, ya no sé qué probar, ¿eh? En serio ¡Hala! Vale Estoy un poco yo Vale Bueno, se habéis dado cuenta que los bidones los podemos usar para nuestro Claro, claro Es que lo que revientan ellos son los bidones que hay por las paredes Sí, sí, sí Me he quedado como sordo, ¿verdad? Se ve el juego Como si el personaje se hubiera quedado sordo O algo así, ¿no? Me da esa sensación No sé Vale, es que, no sé Me lo parece a mí solamente No lo sé Vale, ahí esto ya está vacío Vale, no tenemos misiles No tenemos nada Mal lo veo, ¿eh? Mal lo veo Mal lo veo, mal lo veo Este, este está lleno Mal lo veo ¿Este es el que echa humo? No Ahí se está lleno Bueno, lleno Este es el que echa humo ¿Dónde está? Es que quiero probar A ver si así Lo podemos Eliminar Porque, claro Sin 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 misiles ya No creo Porque, vamos Necesitaríamos Muchísimas balas Para No, no No, no ¿Y esto qué es? ¿Qué le ha pasado aquí? Eh, eh, eh Tranqui Pues ya no sé qué hacer En serio, eh O sea Quizás se me pasa algo No lo sé No lo sé Ah, misiles 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 Otro misil Lo que pasa es que ya Voy muy mal de vida Ay, no, no, no No te pares No te pares No te pares No te pares, baby Bueno, aquí me va a matar Está claro Está claro Bueno, chicos Lo siento mucho Así que leí que os diga Yo lo he intentado Por activa Por pasiva Y por Esdrújula Y por, vamos Y por todo Lo que se me ocurre Así que nada Lo dejamos aquí Y ya llevo un montón De tiempo Casi media hora Estoy aquí Empapado de sudor Porque estoy con la ventana Cerrada El ventilador El mínimo Para que no se grave El ruido De la calle Ni del ventilador Así que lo vamos a dejar Por aquí Lo siento mucho En serio Ya me gustaría a mí Haberme No sé Haber avanzado Por lo menos Aunque se acabara el juego Pero Ya veis Es bastante complicada Esta última misión Quizás se me escapa algo Puede ser Si se me escapa algo Os agradecería Que O sea Si hay algo Que no me he dado cuenta O estoy haciendo algo mal Os agradecería Que me lo dijerais En los comentarios Porque No sé Quizás Estoy pasando por alto Algo muy obvio Y muy evidente Pero vamos Yo creo que no De todas formas Intentaré analizar El vídeo A ver Que Que puede haber Por ahí Porque claro Lo único que se me ocurre Es que haya que subir Por algún sitio Pero ¿Cómo? Sé Sé que hay una puerta De estas Allí Pero claro Estas puertas No se pueden abrir Así a priori No Tienen que tener El cacharrito Este puesto ¿Veis? Hay puertas de estas Pero no tienen El cacharrito Para abrirlas El cacharrillo No sé si habrá alguno Por aquí Para que lo veamos Ah Vale Que volvemos A la parte anterior No me acordaba De esto Aquí hay un señor Tirado ¿Qué hace este señor ahí? ¿Este señor estaba? Este señor de la derecha ¿Este señor estaba? No me acuerdo En fin Bueno No sé si ahí por aquí No lo hay ¿No? ¿Verdad? Ah sí Estos sí que estaban Por aquí Sí Y aquí no me he dejado nada Ya que estamos Vamos a mirar A ver si aquí me he dejado algo No sé Algo que se pueda hacer O No sé Que se pueda abrir una puerta Y coger munición O igual es eso Igual No hace falta munición Que haya por aquí O No lo sé Entramos por aquí Acordaros Uy Me había quedado atascado ahí Pero vamos Yo esto ya lo miré Y no había nada Así a priori Ni que se pudiera subir Incluso ahí Acordaros que subí Incluso ahí Y esta puerta No Nada Ni con el Hiperdestructor Tampoco No, no No, no No, no No, no No, 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 no No veo yo No veo yo otra manera Porque allá arriba No llegamos ¿Verdad? No Tan arriba no llegamos De un salto Ni queriendo Vamos Ahí arriba me refiero Yo creo que no A ver Nada Para probar Oye pues Casi casi eh Ah pues No Pero no se puede entrar No se puede entrar Hay como Hay como una barrera invisible Que no te deja pasar Pues nada Chicos Lo siento mucho Más me gustaría a mí Habermelo pasado Y no estar aquí trabado Pero bueno Ya os digo No veo yo la manera Supongo que habrá que eliminarlos A todos Pero claro Te dan los misiles Bastante contados De hecho Con los misiles Que yo Que yo sé coger O sea Que yo sé dónde están No creo que podamos Eliminar a los tres gigantes No creo Vamos Pero ya os digo Que igual se me escapa algo Así que si sabéis Algo que yo no sé Os agradecería Que me echarais una mano En los comentarios Así que nada Like, comentar, compartir Nos vemos en el siguiente Y a ver si en la próxima podemos De todas formas Investigaré antes Porque si vamos a estar Haciendo capítulos Todo el rato Igual ¿Sabes? Intentando pasarnos esto Pues no Como que no Así que nada Nos vemos en el próximo episodio Y eso Espero que la siguiente Tenga con mejores resultados Hasta la próxima